Continuamos en Dinámica Informativa y tenemos visita justamente en nuestro estudio porque está... Son representantes de la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina. Tenemos al Presidente a nivel nacional, Gino Marín. ¿Cómo le va, Gino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Gracias por venir a la provincia y a nuestro canal. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, y tenemos al Delegado Regional de la provincia, justamente Juan José Rivas. ¿Cómo le va, Juan José? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, bueno, gracias por venir. Es decir, vienen ustedes haciendo justamente un reclamo, una negociación con la Subsecretaría de Trabajo. Bueno, coméntenos un poco cuál es la situación en la provincia de los remiseros. Y la situación actual se va a dar, se viene dando hace un año, casualmente, con respecto a la regularización del blanqueo de los choferes. Sí. Eso es primero y fundamental. ¿Qué pasa? Que si bien hace un año que se está tratando de llegar a un punto final, ya estamos en los pasos últimos para poder llegar a algún tipo de negociaciones, conjuntamente con los del gobierno, con los dueños de empresas y con los del sindicato. Mañana, casualmente, a las 10 de la mañana, es una reunión cumbre, se puede llamar, donde se va a arreglar todo lo que es ese tipo de arreglo, ¿no es cierto? Donde todo una negociación que se viene trayendo de antemano. Bueno, porque hoy en día los choferes de remises y taxis no pertenecen, justamente, no tienen una dependencia laboral de la agencia. No, no tienen nada. O sea, ellos, prácticamente del año 93, yo casualmente estoy desde el año 93 y les puedo dar pruebas de que no están, nunca han sido blanqueados. Bien. Siempre ha existido ese tipo de problema y de anormalidades. El trabajo en negro, generalmente, monotributo. El trabajo en negro, el trabajo en negro. Ahora lo que se está tratando de negociar es que se trate de poner en blanco, ¿no es cierto?, bajo un monotributo. Pero no se puede dar nunca lo que es blanquear a un empleado, ¿no es cierto?, bajo un monotributo, sino tiene que ser bajo un 931, que es la relación de dependencia. Bien. Entonces, a eso es lo que se va, mañana se va a tratar con respecto a eso. Bien, entonces, mañana tienen reunión con la Subsecretaría de Trabajo, con la Dirección de Tránsito y también con las agencias. Y la Subsecretaría de Trabajo, ¿no es cierto?, donde esperemos que esté en todo completo lo que es el doctor Corriébris, el señor, el doctor Walter Escudero y, bueno, algún otro funcionario del doctor González también. Sí, de transporte. Exactamente. Y representante de agencias también van a estar. Representante de agencias. Por empresario también sindicato. Bien. Y en las negociaciones previas, ¿cuál ha sido el resultado?, ¿cómo se viene hablando en estas charlas? El problema, bueno, que se viene teniendo es que acá los empresarios no entienden de que hay una ley colectiva de trabajo, de que hay que cumplir, que hay relación laboral, y como lo decía acá el delegado regional de la Cámara, vienen incumpliendo hace tantos años que para ellos es normal lo que están haciendo. Entonces, están hablando de justamente regularizar una actividad donde van a blanquear un chofer no titular con un modo tributo, cosa que es inexistente porque el modo tributo es solamente para el trabajador independiente o autónomo. Entonces, eso es lo que se le quiere hacer entender a los empresarios, ya que justamente utilizan este desconocimiento para poder seguir trabajando de esta forma. De esta forma tenemos más irregularidades que van más allá del trabajo precarizado, que es el de cobro de la radiofrecuencia, a donde tampoco tributan ni se factura la radiofrecuencia. O sea, hay un circuito directamente de evasión fiscal al nivel provincial que lo están incumpliendo, lo están realizando todas las empresas. Y esto, bueno, más allá de que nosotros podemos hacer las denuncias pertinentes, es una decisión política que tienen que tomar los funcionarios con una postura firme en hacer cumplir la ley. A ver, nosotros no pedimos nada alocado. Nosotros lo que estamos pidiendo y llevando adelante es una gestión de exterminar con la competencia desleal, hablando de lo que son los remises truchos. Estamos hablando de exterminar o terminar con lo que es la precarización laboral. Sí. Justamente para que tengan los compañeros una obra social, un aporte jubilatorio que les corresponde por ley y que después el titular del vehículo, el titular de la empresa puede ser personalmente persona física, jurídica, tener su modo de tributo, pero tienen que entender que tienen que estar dentro de un marco legal. Que hay una ley que los regule y que es una ley nacional. Exactamente. ¿Y cuál es la postura con respecto a esto por parte de las agencias? No, están completamente reticentes. ¿Sería mucho costo para ellos, según pueden expresar? Eso es lo que aduce. Eso es lo que justamente están diciendo que un momento de crisis económica, verdaderamente estamos en un momento de crisis económica a nivel nacional, eso es entendible, el tema de que estamos dolarizados, de que no se puede traspasar la dolarización al pasajero, porque verdaderamente los costos de los respuestos a los vehículos, los insumos, el combustible está dolarizado, y la verdad es que no se puede trasladar esa dolarización al pasajero, al consumidor final. Pero también hay que entender que hay obligaciones que cumplir, hay que entender que los trabajadores deben tener su aporte jubilatorio, su obra social, un trabajo digno, si no la pregabilización laboral. Porque es fácil hablar de decir, el remisero trucho. Y hablemos del remisero por qué está fuera del sistema, y demoler la oportunidad de ingresarse y de regularizarse. Y a su vez, a los que hoy están ingresados, también son truchos, porque si hoy están fuera del sistema, si no tributan, si no están bajo relación de dependencia, están fuera del sistema también. Entonces no dejan de ser tampoco truchos. Si no son los remises, son los choferes. Entonces hay que entender que todos somos eslabones de una misma cadena. Y que esa cadena tiene una ley que la regula, que es una ley nacional, más las leyes provinciales que tienen en San Juan, y que hay que cumplirla. Bien. Y Juan José, en San Juan, ¿cuántos serían los remiseros que hay, tanto truchos o que están justamente en esta situación de dependencia negativa o en una precarización laboral? Y los que están con precarización laboral serían más o menos unos 400 coches, más o menos, los más llamados truchos. Pueden tener más todavía choferes. Exacto. No, no, los choferes, si bien ellos no están todavía, pero o sea, tenemos más o menos unos 1.800 autos más o menos, que están, supuestamente quieren trabajar bajo la legalidad. Pero como dijo recién Gino, si no cumplen con lo que tienen que cumplir, lamentablemente ellos también están precarizados, están cayendo también en la misma ilegalidad. ¿Entiendes? Porque si bien acá van a tener que ponerse todos al día para adherirse al sistema de lo que es el trabajo. Estamos hablando de más de un 70% de irregularidad. En la provincia de San Juan. Un 70% de irregularidad. Un número muy alto. Un número altísimo. Sí. Para una provincia que realmente no lo debería tener. Estamos hablando de 1.400 licencias, 400 remises que están funcionando sin habilitación, eso es lo que da la totalidad, y de esos 1.400, que es lo que hoy tiene licencia, 1.400 y algo, estás hablando de que un 70% está irregular. Bien. Y también hay que entender otra cosa más, que por más que duela y por más de que hagamos la vista gorda, de que las licencias no se pueden alquilar. No. Las licencias van hacia una persona y las licencias no se pueden explotar. Sí. Sí. Acá es algo que eso hay que entenderlo, yo sé que les duela a los empresarios que esto se mencione, siempre es algo que está bajo la mesa, pero nosotros no lo desconocemos, nosotros lo sabemos, y nosotros nos decimos, esto hay que hacerlo de la noche a la mañana. Y justamente la institución nuestra, lo que viene haciendo con el diálogo con los funcionarios, y en estas mesas de trabajo, lo que venimos haciendo es hacerlo paulatinamente. Tienen que irlo haciendo, lo van haciendo paulatinamente, no hay problema, no es que se le ponga un plazo. Ni los funcionarios le pusieron un plazo. Claro que se dé justamente esta buena intención. Pero que realmente se dé la buena voluntad de querer regularizar una actividad. Acá lo que están demostrando ellos, que no tienen voluntad directamente. A ellos no les interesa. Cuando se está hablando, hacerlo paulatinamente, insertar a los compañeros al sistema, de que las familias tengan ese derecho al trabajo digno, ellos de donde siguen hablando de monotributos. El monotributo no es la solución. No, no. Y en el caso de que mañana la reunión nos fuese favorable, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Es que mañana ya hemos llegado al tope de las reuniones. Ya anteriormente se han venido haciendo reuniones para tratar de llegar a un acuerdo. Sí. Ya supuestamente mañana ya sería el acuerdo final. Bien. O sea, ¿tienen confianza o fe de que mañana se va a lograr el acuerdo? Es lo que esperamos todos. Es lo que esperan los choferes también y los permisionarios ya como para tratar de llegar a algún acuerdo. Bien. Y recién lo decía Gino, en la provincia un 70% de precarización laboral. Y a nivel nacional, ¿cómo es la situación? Un 80% de precarización laboral. Ah, bien. Va aumentando el número. Sí, sí va aumentando. Depende de los lugares. Hay lugares donde, bueno, está más controlado todavía. Podemos decir, la ciudad de Toma o Buenos Aires, hay regulaciones y hay un poder de control muchísimo más, digamos, cerrado. Sí. A donde entonces se va prestando capaz que el mayor control. Y así todo igual está el 80% de irregularidades, ¿sí? Tanto precarización laboral como irregularidades en todos sus índoles, en habilitaciones y en todo. Pero bueno, como quiero hacer hincapié, si mañana no se logra un resultado favorable, verdaderamente lo que nosotros vamos a seguir haciendo son las gestiones ante los funcionarios, porque esto son obligaciones de los funcionarios. Exactamente. No son las instituciones. Nosotros representamos un sector y una actividad, lo que nos pedimos es la solidaridad y el acompañamiento de los funcionarios para llevar esto adelante. La verdad que hay normas y leyes y las tienen que hacer cumplir. Nosotros podemos reclamar y nosotros podemos demostrar lo que hablamos, ¿sí? Con documentación, con hechos concretos, pero ellos son los que tienen la determinación legal de hacer cumplir las leyes y para eso están. Bien, y de parte de los funcionarios justamente de la provincia, como tanto la subsecretaría de trabajo como la dirección de transporte, ¿están justamente obligando, por así decir, entre comillas, a las agencias o están tratando de negociar? están tratando de negociar. Están tratando de negociar. Están tratando de negociar. Bien. Viendo más o menos qué se puede hacer por parte de las agencias. Exacto. Sí, es más, hasta se ofreció decirle paulatinamente, regularicen un 20%, después otro 20%. A ver, cosas que nosotros no compartimos, porque estamos hablando que ya tenés 30 años de la organización laboral, pero también es entendible a la situación económica, a los aumentos, a la dolarización y todas las situaciones que estamos pasando, también es entendible de que esto no se puede solucionar de una una para la otra como lo mencionaba anteriormente. Pero tienen que entender los empresarios de que tienen que ir ingresando a la gente al sistema para que esto se vaya normalizando. Bien. Y que entendamos de que esto es un trabajo entre todos. Exacto. Somos todas las partes que ninguna funciona sin la otra. Si el auto no tiene chofer, no puede buscar el pasajero. Si la agencia no tiene el auto y el chofer no puede ir a buscar los pasajeros. Y así es una cadena que vamos viviendo y que todos viven de todos. Entonces hay que entender de que justamente somos eslabones de una misma cadena y que hay que respetarse y que hay que ser compañero y que hay que hermanarse y hay que estar unidos. Porque esto se tiene que hacer unidos. Bien. ¿Sí? Eso es lo que siempre decimos que prevalece. Y se habló con los empresarios y se habló con los funcionarios. No estamos bajo ningún punto de vista nosotros para decir esto se tiene que hacer de tal manera. Nosotros estamos para decirle la forma que se tiene que hacer y buscar los caminos o las diferentes opciones para poder llegar al objetivo. ¿Sí? No es ninguna locura, ninguna aventura. Sí. Bueno, en la provincia las regulaciones y la ley no permitirían la existencia de Uber, por ejemplo, pero sí existe en Buenos Aires y en Mendoza también. Y esto también tiene que ver un poco con la falta de la precarización laboral de parte de las agencias y se van justamente a Uber que es una empresa donde se necesita mucho menos registro para trabajar. Mirá, en esto nosotros por supuesto somos uno de los pioneros en contra de la aplicación justo junto con los taxis también allá en Buenos Aires. Lo hemos tratado en Mendoza y hace poco me han hecho una nota en un medio de comunicación sobre el fracaso de Uber en Mendoza. Y esto es sencillo. Primero, que Uber literalmente le pide más documentación que una empresa. Sí. Sí, literalmente. Y segundo, cuando Uber es legal deja de ser rentable. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por las altas comisiones que cobra y por los bajos costos que maneja. Entonces, no es redictoble. Bien. En el momento que hay que hacer un cambio de aceite, un cambio de cubierto, una mantención del vehículo, no se puede hacer, entonces los autos pasan a ser descartables. O sea, sí se puede utilizar por la crisis, sí se puede utilizar por la crisis económica, pero verdaderamente tenemos el caso literal de los vecinos acá en Mendoza, donde verdaderamente es un fracaso y podés esperar 20 minutos en Uber porque no va a venir, porque no es rentable. Bien. en San Juan en San Juan se utilizaba mucho pero según registro va a dejar de utilizarse que son las aplicaciones para llamar justamente por parte de las agencias para llamar un remis y que ofrecen descuento. Eso tampoco estaría permitido del todo porque hay una competencia desleal y demás. Exacto, eso estaría a tratarse también casualmente de ese tema también mañana porque hay empresas que están haciendo el 20% de descuento otras 30% y bueno, entonces ahí van a ver cómo quedan de acuerdo a ver si se puede hacer. Legítimamente no se puede hacer porque hay una ley donde dice que vos tenés que cobrar lo que es, no podés hacer. Otros dicen que ellos son dueños como empresarios de tener que hacer el descuento y cobrarle como cualquier negocio. Exacto. Vale mencionar algo que es muy importante estamos hablando que las empresas te otorgan un 20% un 30% de descuento pero ese 20% o 30% de descuento te lo hace el permisionario. Se lo descuenta el permisionario no es que lo absorbe la empresa como un medio de publicidad. al chofer digamos. Al titular del vehículo o al chofer se le descuenta ese 20% o 30%, o sea, el beneficio y el servicio del descuento se lo da al chofer ni siquiera se lo da a la empresa. Cuando en este caso están diciendo que no hay una relación laboral donde están diciendo que le quieren poner modo tributo le están desligando o sea, le están trasladando la responsabilidad de sus promociones y su descuento como empresa a los permisionarios de títulos de auto. Por eso digo que acá hay todo contradictorio y las cosas justamente son contradictorias en beneficio de ciertas empresas o ciertos grupos empresarios. Claro, depende de cómo se mire va a ser la beneficio. Acá hay que medir con una vara y la misma vara para todo. Para eso hay una ley. Para eso hay una ordenanza. Y eso se va a tratar también mañana. También se va a tratar mañana. Y en el caso de que se llegue a probar ustedes, ¿cuál sería su postura? ¿De que continúe esto pero que no sea el descuento hacia los choferes? Claro, claro, sí, porque en estos momentos lo que están sufriendo son los choferes y los permisionarios. Pero es una buena idea por lo menos para el... Para el empresario. Para el cliente tener un descuento. Pero verdaderamente hay que subirse a esta avanzada. Yo creo que el tema de las aplicaciones y estos servicios vinieron para quedarse. Sí, hay que innovar también la actividad. La gente hoy, la verdad que pasó a ser una actividad más desde el cuerpo, una necesidad, no un lujo. Así que creemos que tienen que seguir pero tienen que implementarse de una manera seria. La verdad que no puede ser todo para la empresa. Claro. Y aparte, si la empresa es la que otorga el descuento o lo afecta a la empresa o verdaderamente se repartirá. ¿Cuál es el problema? Sí, justamente como le dije anteriormente, este potencia el trabajo de todos. Ahora, también es injusto que si la materia de trabajo es el vehículo, los insumos del vehículo están dolarizados, no se pueden traspasar las tarifas al usuario, también a eso le contamos un 20 o un 30% arriba de la comisión que encima pagan por la radiofrecuencia. O sea, se hace insostenible. Los empresarios acá están usando todas estas formas y estas irregularidades para hacerse de un caudal y la verdad que el auto una vez que se rompió, gracias por todo. Y con respecto al auto y al mantenimiento del vehículo, si se logra este blanqueo por parte de los móviles y de los choferes, ¿la empresa también se tendría que hacer cargo del mantenimiento de los vehículos? No. El mantenimiento de los vehículos no, porque es personal. Eso es personal. Eso es del dueño del vehículo, ¿sí? A no ser que el dueño de los empresarios tengan vehículos propios de ellos. Ah, bien. Serían cargos únicamente de los vehículos que tengan ellos. Los empresarios deberían hacerse cargo de los vehículos de la flota propia de ellos, tener a sus choferes bajo relación de dependencia y por supuesto que los gastos sobre los vehículos se hace cargo el empresario que es el dueño porque tiene doble explotación. La de la empresa, la de la radiofrecuencia y la del vehículo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se cae maduro de que verdaderamente tiene que hacer cargo de ellos, no traspasarlos. Bien. Bueno, entonces, repita justamente la reunión para mañana que es clave justamente dónde y a qué hora. Mañana se realiza a las 10 de la mañana en la subsecretaría de trabajo en el cuarto piso. Bien. Donde ahí van a participar funcionarios del gobierno, la subsecretaría de trabajo, empresarios, permisionarios, sindicato peones de taxi, UPADA también, que es una institución, y nosotros como Cámara de Remis y de Agencia de la República Argentina. Bien, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir, por dar a conocer justamente esta problemática que es muy real y que nos toca a todos porque todos conocemos justamente, no hemos tomado un remis, un taxi y demás y son trabajadores donde generalmente se cae cuando uno pierde el trabajo, lo primero que intenta hacer es comprarse un auto o tratar de manejar un remis o un taxi. Es prácticamente el primer trabajo al que se recurre. Exacto. Es el inmediato. Sí. Por la edad, por el estudio, es el inmediato. Entendamos que hay que resguardar las fuentes de trabajo, de que estamos en un momento económico de crisis nacional, que no es local. Intentemos develar por las fuentes de trabajo, intentemos regularizarla, intentemos que tengamos acceso a la obra social, al grupo familiar y al conductor y también entendamos de que los vehículos tienen un coste de mantenimiento que hay que afrontarlo y que verdaderamente se está haciendo insostenible. Entonces, bueno, hay que ser solidarios y más en estos momentos a nosotros, a la actividad y al sector nos caracteriza la verdad que es la solidaridad. Así que apelamos a la solidaridad de los empresarios para que entiendan la magnitud de esta problemática. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias, José. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, justamente la verdad que es una gran problemática que tienen los remiseros y los taxistas en la provincia y en toda la nación. Vamos a una pausa y enseguida volvemos porque todavía queda mucha más información. Vamos con la mejor música. Gracias. Gracias.